¡Gracias! 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 De mano a historia en tanto fotográfico En la escuela pasó Bienvenidos todos alumnos Vamos a comenzar una lección Y a un tema no hay historia en mitad Como fotográfica en tanto En la escuela pasó Y a un tema no hay historia en mitad Como fotográfica en tanto En la escuela pasó En la escuela de Pablo 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 En el siglo X En la escuela de Pablo En la escuela de Pablo En la escuela de Pablo Todo se balancea, todo se ve nebuloso Mi mente se fue de viaje y dejó a mi cuerpo solo Ya no quiero a una persona que no se me escota Cuando por la noche yo le pido mi crota Señor, ya va, no discúlpeme otra vez Pero todo el fraco yo ya me terminé ¿Qué está pasando? No lo puedo soportar No entiendo si la banda suena bien o suena mal ¿Qué está pasando? No lo puedo sorprender Y rodillas te doblan como haciendo algún walker ¿Qué está pasando? No me puedo soportar No quiero si la banda suena bien o suena mal ¿Qué está pasando? No lo puedo sorprender Y rodillas te doblan como haciendo algún walker ¿Qué está pasando? No lo puedo sorprender 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 ¿Por qué no vamos a caminar? Vamos, nena, vamos ya Como encima del fend morning me parece que van Desde cuanto a todo yo te va a gustar ¡Suscríbete al canal! 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 Al mar, de tus sonos se ha grilado, se ha grilado Con mis amigos, de despertar, de tus sueños llegué al mar, llegué al mar I got the sunshine, I got the sunshine, I got the sunshine, I got the sunshine in her eyes I got the roof of Loversland, Loversland Cabocito, despertar, de tus sueños llegué a amar I got the sunshine, I got the sunshine, I got the sunshine, I got the heat Oh, let's go I got the sunshine, I got the sunshine, I got the sunshine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!